Hola, 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 ¿cómo están? No, sale el micro ¿Sale el micro? Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Espero que estén todos muy bien Recientemente hicimos un viaje a Miami y a Japón, personalmente soy fanática de la cultura japonesa me encanta Japón y hacer este viaje fue un sueño hecho realidad Voy a compartir con ustedes algunos videos de nuestra experiencia y espero que lo disfruten, chao Estuvimos tres días en Miami y la pasamos increíble en muy poco tiempo pudimos conocer la ciudad y disfrutar de las hermosas playas de aguas cristalinas y suaves arenas y la mejor parte fue que pasamos momentos maravillosos con la familia a quienes teníamos años sin ver y hasta conocí nuevos amigos Por si fuera poco aprovechamos que estábamos cerca y decidimos salir de la ciudad para conocer Disney donde pasamos un día entero en las atracciones de Magic Kingdom y nos divertimos como niños Y aunque la estábamos pasando buenísimo lamentablemente tuvimos que partir y dirigirnos hacia nuestro próximo destino 25 minutos abordamos el vuelo Con 11 horas de vuelo por delante solo nos quedaba era ver películas Comer 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 Y seguir comiendo Ah ya cerró amigos Me gustaría ver Una vez que pasamos por migraciones y buscamos las maletas, fuimos a cambiar dinero para poder trasladarnos por la ciudad sin problemas. En el aeropuerto hay diferentes agencias de cambio. Conviene recorrer un poco para encontrar la mejor opción. Y por supuesto recogimos en el correo el Wi-Fi Pocket que adquiramos antes de viajar para estar siempre comunicados. Ahora a comprar los tickets del tren para ir a la estación de Tokio donde hacemos la conexión para ir a nuestro Airbnb. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que llegamos a la estación de Tokio y la verdad es que nos sentimos bastante estresados. La estación de Tokio es la estación de trenes más concurridas de Japón. Recibe alrededor de 450.000 usuarios diarios y más de 4.000 trenes por día. Y lo increíble es que el sistema está muy bien organizado. La estación es como una gran ciudad. Hay tiendas, restaurantes, tiene un hotel, supermercado y en el sótano se encuentra la popular calle del Ramen y el Tokio Character Street donde hay tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de productos populares que son de ficción. Salir de allí iba a ser un reto. Salir de aquí. ¿Y qué tal está? Vale la pena hacer toda esa fila ¿Qué será? Bueno, sabía bastante gente Es cremoso Dorado para ver Las abuelas Oh, no, no, no... No, no, no. No, no, no. Eh, eh. Ya estamos perdidos, nos encontramos nuestro Airbnb y estamos perdidos prácticamente desde que llegamos porque hicimos como, no sé, tres horas entre cambiar dinero, buscar el wifi pocket, después no sabíamos cómo comprar los tickets, así que bueno, no tuvimos mucho tiempo tratando de descifrarlo, así que bueno, nada, seguimos en la búsqueda. Gracias por ver el video.